como aquí se manifestaba en la anterior exposición, puedan autoorganizarse, puedan plantear sus demandas, puedan apropiarse de la información. El Internet nos permite que hoy conformemos un movimiento por el control de tribunales electorales, por ejemplo, y podamos demandarle al mundo entero con información, con autocracia, y las redes sociales nos acercan a esa posibilidad. Eso es lo que dice Asá. Entonces son dos movimientos. Por un lado, sirve para vigilancia, pero por otro lado tenemos que impulsar el hecho de que permite la autoorganización social y el conocimiento de las demandas a nivel mundial por las redes sociales. Dos, Asá ve que la disputa actual sobre las redes sociales y su democratización en un contexto de relaciones de poder, y aquí estábamos del principio, el flujo de información, lo que circula por la televisión, por la radio en la década de los 70, 80, 90, y desde los 90 por el Internet, tiene que ver con el poder. Dice Asá, se relaciona con el movimiento del poder a través de una sociedad. Miren la importancia de la información y de lo que ustedes quieren lograr con este Congreso.